Una parte de nuestras vidas, de nuestras mejores vidas, se hizo con vos, desde las multitudes más salvajes hasta las soledades más crueles, pero siempre creyendo en la misma canción. Arranca la gira 15 años de Megatrack y largamos en llamas. Por eso el sábado 9 de septiembre nos prendemos fuego en Bomberos, San Francisco. Una noche de grandes emociones, un repaso por la historia. Un baile inolvidable, que podés ver después en Youtube, o podés sentirlo esa noche en Carle Viva. Gira 15 años del Mega. Capítulo 1. Bomberos, San Francisco. Bomberos, San Francisco.